Se lo quita ver que se va a marear. Ya te lo quita, ¿verdad? ¿Cómo lo ataca? Mirá que es con feo de tarda lo ataca. Timoteo haciendo boxeo. ¿Me atajó? ¿Qué unboxing está haciendo? Un saludo de aeróbico. La rueda de piña le da miedo. Se cansó. Me puede limpiar. Me atrapó. Me atrapó. Men. Me atrapó. Men. Sí, me atrapó. roso. Gracias.